Buenos días y bienvenido a nuestro resumen financiero del lunes. Esto es lo que está apareciendo a los titulares de los mercados hoy. Las acciones británicas subieron en las operaciones prenavideñas, con los inversionistas esperanzados en que la economía mundial pueda capear la variante Omicron COVID-19, que está obligando a varios países a reimponer restricciones. Las reservas de divisas de la India se redujeron en 160 millones, hasta los 635.660 millones de dólares debido a una fuerte caída de los activos en moneda extranjera, según informó el Banco de la Reserva de la India. Los precios del petróleo cayeron en un comercio poco intenso y festivo después de una subida de tres días, con los inversionistas tratando de calibrar el impacto de la variante del coronavirus Omicron en la demanda. El precio del dólar yen se mantuvo prácticamente sin cambios en la última sesión. La señal de las estocásticas está en línea con el análisis técnico general. El par Bitcoin dólar vio un descenso menor de 0,2% en la última sesión. El oscilador definitivo está dando una señal de comprar. El par oro dólar cotizó lateralmente en la última sesión. Las estocásticas RSI indican un mercado de sobrecompra. El petróleo dólar ha ganado 0,8% en la última sesión. La señal del RSI está en línea con el análisis técnico general. El indicador de confianza industrial de Finlandia se publicará a las 6 GMT. El índice de empresas manufactureras de la Fed de Dallas en Estados Unidos a las 15.30 GMT y la relación empleo solicitantes de Japón a las 23.30 horas GMT. Las posiciones netas CFTC-GBP-NC del Reino Unido se publicará a las 20.30 GMT. La confianza del consumidor de Finlandia a las 6 horas GMT y la tasa de desempleo de Japón a las 23.30 horas GMT. Esperamos que haya disfrutado nuestra reseña financiera del lunes. En nombre de todos le deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros.